Al dejar detrás de mí las puertas de Miraflores, no dejo nada que pueda perturbar mi ánimo ni atemorizar mi conciencia. Los corredores y cámaras del viejo paracio quedan limpias y sin máculas de intriga ni de maldad. No tengo nada que temer, y si me aplique algún pesar, será el de no haber logrado la realización de todo cuanto soñé, de todo cuanto aspiré y de todo cuanto quise hacer. Raúl Leóni es uno de los fundadores del Estado moderno en Venezuela. Su gobierno fue el resultado de décadas de lucha contra quienes quisieron perpetuarse en el poder y del esfuerzo por convivir en una sociedad democrática. Un hombre de pocas palabras y decididas acciones, quien junto a su esposa Menka, permanece para siempre en la memoria de sus conciudadanos. Esta es la historia de Raúl Leóni, uno de los constructores de la democracia en América Latina.